Así es la vida, compa. Oye ese video. Como dice, rápidamente, Elefante, el mejor ambiente y nada menos que en la casa de Juanito. Y que me traigan más botellas. Para quitarme este sabor de su sudor. Y que me apunten en la cuenta. Toda la desgracia que dejó. Si es la vida, compa. Si es la vida, hágale huevos. Y si no, un día va a prender. Y cuando prenda, va a acordar de mí. Que no quieres nada más de mí. Que te fuiste con ese infeliz. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que me va a matar la depresión. Que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? Que te fuiste sin decir adiós. Que no dormirás en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Que te vale madres este amor. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. ¿Cómo dice? Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Así es la vida. Acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja. Y a veces te lo da. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Así es la vida. Yeah. Acarandosa. Óyelo. Te quita, te pone, te sube, te baja. Y a veces te lo da. Así es la vida. Papá, esa rola me gusta un chingo. Y si no la canto bien, me da igual. Que me desangraste el corazón. Que me hará justicia la nación. ¿Qué importa? ¿Cómo dice? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval. Que tarde o temprano volverás. ¿Qué importa? Yo ya no te quiero. Yo ya no te quiero. ¿Qué importa? Que te fuiste demasiado. Y que nadie te ha querido como yo. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Así es la vieja. Acarandosa. Te quita, te pone, te sube, te baja. Y a veces te lo da. Así es la vida. Así es la vida. De caprichosa. Me dejaste esperando. Me jugué la camisa. Y a veces te lo da. 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 Ay, amiguita querida. Me voy de tu vida. Y tú sigue bailando. Así es la vida. De caprichosa. A veces negra. A veces color rosa. Así es la vida. Así es la vida. De caprichosa. Me vuelve loco. Te quita, te pone, te sube, te baja. Y a veces te lo da. Ay, amiguita querida. Gracias, gracias por los aplausos. Espero no se me emocione. Jejeje.